Seguimos con más de Detrás del Soberano 2023 y para mí es una gran emoción poder encontrarme aquí donde se hace magia, sí señor, porque yo me encuentro con nada más y nada menos la persona quien tiene a su cargo elaborar aproximadamente 450 piezas para nada más y nada menos que cerca de 56 personas y desde aquí saldrá todo lo que usted verá en esa puesta en escena del soberano. Un gusto presentarles a la diseñadora de moda Michelle Reynoso, bienvenida Detrás del Soberano. Gracias, gracias. Ya vamos para cerca de las 500. No me lo digas, para mí eso es increíble como tú puedes, y vamos a arrancar por ahí, desde el tiempo que llevas haciendo todas estas piezas, que la gente va a disfrutar el 22, ¿desde qué? Bueno, realmente el concepto del premio se comenzó un poco tarde, tú sabes que todo después de la pandemia ha cambiado, es el primer premio ya en el teatro luego de la pandemia, pero nada, el que se mete en esto sabe que tiene que echar para adelante. Sí, comenzamos hace menos de un mes esta cantidad de vestuario, pero todo el que trabaja conmigo sabe que hay que sacar el trabajo. Estas piezas, ¿en qué momentos se verán específicamente del soberano? En todo, o sea, yo hago desde el principio hasta el fin del show. ¿Qué tienes? Empiézame a mencionar, por favor. Todo, todo, dígase. Coreógraf, bailarines, artistas, decanes, entregadores, todo lo que tiene que ver con el show de televisión, sí, y algunas que otras personalidades de la alfombra. Bueno, una que tengo yo confirmada, que voy a arrancar por ahí porque ya ella me lo dijo, es Pamela Suet, que bien sabemos que para nadie es un secreto que tú eres su diseñadora favorita. favorita, no sé, pero ella sí, ella es mi musa. Bueno, háblame por favor de qué estaremos viendo en Pamela Suet esa noche. Es que realmente con Pamela, al ser la presentadora del premio Junto a Luz, estamos trabajando varios estilos. Entonces, como te comenté antes de comenzar la grabación, se trabaja diferentes estilos, colores, conceptos, para ver qué funciona dentro del show y televisivamente. ¿Qué tú tomas en cuenta? ¿Qué elementos para ver qué funcionaría? Primero, tomo en cuenta con lo que ella se siente cómoda. Segundo, con lo que esté más bella. Y tercero, la tendencia de moda. Me encantó, con lo que esté más bella. Así que cuidadito, Luz, que vamos con todo. Ay, Luz es mía, también. Hay cosas con las cuales tú te sientes bella. Sí. Quizás con el color rojo. Tú dices, me siento maravillosamente bella. Entonces, ese tipo de cositas la tomamos en cuenta. Necesito primicias, Michelle, porque tú sabes que esto es detrás del soberano y se supone que aquí salgan las informaciones primero. ¿Cuáles otras figuras del arte y el espectáculo de la República Dominicana tienes a cargo? Bueno, este año tengo dos caballeros. Ay, cuéntame. Hace tiempo que no hacía caballeros. Creo que la última vez fue en el 2018 con doña Yoni Ventura. Ay, sí. Y realmente, ¿no? Ya vuelvo a los caballeros. Esta vez son dos personas muy especiales para mí. Te voy a dejar uno por ahí. Ajá. Y Sergio, que es mi gran amigo. Sergio Carlos. Sergio Vargas. Sergio Vargas. Genial. Ay, sí, 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 me encanta. Sí, se acercó a mí. Yo le dije, bueno, vamos. Es un reto. ¿Y con qué veremos a Sergio? Que yo sé que cuando llegue con ese garbo y elegancia va a decir, ¿algún problema? No, lo vamos a ver con un estilo muy clásico y clean, realmente. Esa es la... Tombrero. Eso no hay quien se lo quite a él. Eso es obligatorio. Eso está dentro del boceto. ¿A cuáles figuras ha vestido Michelle en el pasado para esta misma alfombra roja? Bueno, sin número. Pero... Pudiéramos mencionar tres. Chedi García, que fue completo, su look completo cuando fue presentadora del premio. Milagros Germán en un momento también, en el 2019. Miles. Ingrid Gómez. ¿Cuáles? Se me fueron todas. Bueno, entre otras, pero son muchísimas. Muchísimas. Quiero retomar las piezas. Ah, sí. Quiero retomar las piezas, las casi 500 que llevas tú ahora para esta edición del 2023 y que me puedas detallar. ¿En qué te has inspirado? Bueno, hay un musical que me tiene muy emocionada, que es el musical de la salsa. Sabes que se van a destacar los ritmos caribeños y realmente la salsa me inspiré bastante porque es un concepto. No voy a decir qué porque es una sorpresa, pero es algo que en su momento, en los años 80, fue maravilloso. O sea, era tendencia, era una chulería, era mucho glamour. Entonces, a mí me encanta eso, el brillo, el glamour, las plumas y por ahí nos vamos en ese musical. A mí también confieso. Hay una parte que es neurálgica para cualquier evento de esta magnitud y es el opening. Sí. Que yo sé que, lógico, como ya lo dijiste, también está a tu cargo. De eso depende si el público se engancha o no. Y lo visual es fundamental. Sí, claro. ¿Qué se verá allí? También mucho glamour, a pesar de que es un número bien moderno. Pero vamos a darle caché, como nosotros decimos aquí. Vamos a dar un poco de caché al número urbano. Ay, el opening es urbano. Sí, sí. Me encanta. Eso lo sabe más de uno. Ah, bueno. Es un artista muy nuestro, internacional. Un artista nuestro, internacional, opening urbano. Y chulísimo. La verdad que anoche vi el ensayo y me emocioné y me dormí feliz después que vi esto. ¿Y lo podemos decir? No. No, de mi parte no. Ok. Lo que vamos a dejar que el público calcule. Sí, el público. Urbano, internacional. Pegadísimo. Y que queremos muchísimo. Pegadísimo. Bueno, mira, Michelle, vamos a hacer lo siguiente porque yo estoy nerviosa. Yo me voy a despedir del público por ahora porque este programa continúa. Ya que nosotros vamos a una muy breve pausa comercial mientras yo me quedo chismeando con Michelle. Váyase usted. No, 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 no Gracias.